Educación en Derechos Humanos, Memoria, Historia, Sistemas de Protección, Enfoque Intercultural, Estrategias Pedagógicas e Inclusión Educativa. Te invitamos a ser parte del Diplomado Educación en Derechos Humanos. A lo largo de cuatro cursos 100% en línea, aprenderás a identificar situaciones de violación de derechos humanos y a aplicar estrategias pedagógicas que promuevan su respeto en la comunidad educativa. Este programa formativo de la Universidad Abierta de Recoleta se construye en colaboración con el Observatorio de Derechos Humanos y la Fundación Luisa Ayravedian. Pueden participar personas de todas partes del mundo, especialmente del área educacional, docentes y gestores educativos, así como cualquier persona que esté interesada en la temática. Para ser parte de este programa solo necesitas conexión a internet e inscribirte en www.uar.cl Te esperamos.